Así comienza nuestro aniversario en coche. No le está para todo desayunar. ¿Y desayuno? Sí. En las últimas semanas se especulaba que la influencer Andrea Valdir y su pareja Felipe Saruma habían terminado su relación. Esto luego de que ambos dejaran de subir fotos con la frecuencia en que lo solían hacer, que se complementaría con las indirectas que al parecer la barranquillera estaría lanzando hacia Saruma. Sin embargo, los rumores de la ruptura de una de las parejas más queridas de las redes sociales se disiparon luego de que la misma empresaria subiera una foto en la que aparece su pareja en compañía de su hija. En la historia se observa a ambos compartiendo un momento juntos mientras se lee la frase Feliz Día, haciendo alusión a la celebración de amor y amistad que tuvo lugar el pasado fin de semana. La historia de amor entre Andrea Valdir y la carismática influencer y Felipe Saruma ha sido seguida de cerca por sus numerosos admiradores desde que confirmaron su romance. Además, la pareja ha compartido a través de las redes sociales los momentos especiales que viven al lado de su familia, demostrando que actualmente es su prioridad. A pesar de las críticas que enfrentaron por no publicar de manera frecuente fotos de ambos, la pareja ha demostrado estar enfocada en sus proyectos personales sin dejar de lado su hogar y el compromiso que se hicieron de estar juntos el uno para el otro durante el resto de la vida. ¿Qué opinas de esta historia? Te leemos en la cajita de comentarios. Hasta aquí este video. Te invitamos a compartir y darle like a nuestro contenido. Gracias por preferirnos. Pronto volveremos con más.